Os voy a dar un dato muy sorprendente sobre el Real Madrid desde 2015 que creo que da buena cuenta de la gran labor que ha hecho el conjunto madridista en los últimos años. ¡Vamos a ello! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues efectivamente, quiero daros un dato y poner en situación y en contexto la actuación del Madrid en los últimos años. Pero antes comentaros que ha tenido un gran éxito esta charla que tuve yo con Iván Martín de OK Diario en la que nos dio su información sobre Haaland y el Real Madrid y en el Barça. Y os aconsejo verlo a los que no lo hayáis visto todavía porque creo que ha quedado bastante interesante y es una información clarividente. Yo no sé si será o no será, pero bueno, la pinta que a veces es mejor, como siempre os comento. Tengo un tuit, la idea del vídeo nace a partir de un tuit de José David López en el cual lo que dice es ¿Qué equipo ha sacado un mayor plusvalía de sus futbolistas de cantera desde 2015 hasta hoy? Y curiosamente, el Real Madrid es el segundo equipo que más plusvalía se ha sacado desde 2015, insisto, de su cantera. Una cantera de la que muchas veces se desprenden dudas y sin embargo los datos económicos son tremendos. El primero es el Mónaco, como estáis viendo, con 246 millones, nueve futbolistas. Hay que decir que de esos 246, 180 se fueron en un único futbolista que es Kylian Mbappé. Así que está un poco ese dato, pues un poco tergiversado por eso. Después el Madrid, 236 millones en 11 ventas de futbolistas. Ahí destacan jugadores como Agnac Hakimi, como Morata, evidentemente jugadores que han dejado una gran plusvalía. Después Olympique de Lyon, 14 transferencias, 228 millones. Ajax, 211 millones, 10 transferencias. Y el quinto sería ya el Benfica, con 202 millones y 7 transferencias. ¿Qué quiero decir yo con este dato? Por lo que quiero decir es que si nosotros echamos la vista atrás a 2015, estamos comprendiendo un periodo de tiempo de seis años, porque 2022 todavía está empezando. En seis años el Real Madrid, quitando esa excepción del Mónaco con Mbappé, es el equipo que más plusvalías, que más dinero ha ingresado de sus jugadores canteranos. Es decir, a estos efectos, y si vemos la clasificación de los equipos que aparecen aquí, en esta clasificación, vamos a ver equipos fundamentalmente formadores de talento y vendedores. El Mónaco lo es, el Lyon desde luego lo es, el Ajax por supuesto, y quiero decirle el Benfica, que es un club que exporta muchos jugadores después al resto de Europa. Que el Real Madrid esté en esta clasificación como un club formador, como un club que ha obtenido plusvalías de sus canteranos, y al mismo tiempo, en el mismo periodo, haya conseguido tres Champions, tres Champions seguidas, desde 2015 a esta época. Que haya conseguido, pues estar cerca de conseguir tres ligas, por lo menos, la de 2017, la de 2020 y muy cerca la de 2022 también. Que haya sobrevivido también a la pandemia, a la pandemia provocada por el coronavirus, y que esté a punto de acabar con su reforma del estadio, dejándose o quedándose en una situación privilegiada para afrontar las próximas temporadas a nivel económico y a nivel de disputa de los jugadores más importantes en el mercado, creo que es muy significativo. Muchas veces tendemos a poner el acento en la crítica sobre la dirección deportiva del club, sobre los fichajes que nos han hecho, sobre la plantilla que se ha ido empobreciendo. Y esto hay que decir que en parte ha sido verdad. La plantilla del Real Madrid mejor que yo recuerdo en mi vida es la de la temporada 16-17. Justo dentro de este periodo, al principio de este periodo. Es la mejor plantilla que yo recuerdo, pero hay que decir que era una plantilla absolutamente insostenible. Era una plantilla que tenía 18 jugadores de absoluta élite, de un nivel impresionante. Incluso me puedo hasta quedar corto con 18 jugadores. Era insostenible. Y es verdad que poco a poco la plantilla se ha ido envejeciendo y se ha ido empobreciendo. Eso es totalmente verdad. También hay que decir que el Madrid ha invertido muchísimo en jugadores jóvenes de los que ahora empieza a recoger los frutos. Lo estamos viendo con Vinicius, con Valverde, con Militao, Rodrigo, un poquito más lento, pero también empieza a dar frutos al Real Madrid. Y otros jugadores jóvenes que tienen por ahí situados, como Brahim, como Kubo. Jugadores que en cualquier momento o bien pueden dejar un gran rendimiento deportivo o bien dejar una autosvalidad. Todo esto no ha sido incompatible con cosechar títulos. Como comento, tres Champions y espero que también tres Ligas en este periodo de seis temporadas. Creo que todo esto habla de una gestión modélica del club. Más allá de ciertas decisiones deportivas que podremos discutir, de si nos gustó o no nos gustó el ficheje de Jovic, de Hazard, de Mendy, de Courtois... Más allá de todo eso, habrá algunos que nos gustaron a todos, otros que no nos gustaron a nadie y mezcla, evidentemente. Pero creo que el Real Madrid en estos seis años se ha enriquecido muchísimo y ha sacado un partido tremendo a una cantera que es muy prolífica, no tanto para el primer equipo de momento, porque de momento digamos que esas plusvalías en forma de rendimiento deportivo no las está sacando el Madrid en los últimos años con los canteranos, pero sí rendimiento económico. Y si nos ponemos a pensar en los canteranos que han salido, en esos once canteranos que han salido, pues yo creo que coincidiremos en que el que más nos duele que haya salido, el que más echamos de menos ahora mismo es Arraja, Kimi, sin ninguna duda. Estoy pensando en otras ventas que se han producido. La de Morata sería un gran delantero suplente del Madrid, pero creo que nunca titular. Reguilón sería un buen lateral izquierdo suplente del Madrid, creo que tampoco nunca titular. Y bueno, se han producido otras ventas, pues menores, ya de canteranos algo menos relevantes, que tampoco estarían partiéndolo ahora mismo en el Madrid. Quizás el más discutible de eso sería Raúl de Tomás, que podría, insisto, ser también un muy buen delantero suplente del Madrid, tampoco nunca titular. Estamos hablando de los jugadores que podrían enriquecer una plantilla, pero salvo el caso de Arraja, no creo que mejorasen o enriqueciesen un once titular. Y el Madrid, insisto, ha ganado títulos durante esta época, está reformando su estadio, está a punto de rematarlo, también ha sobrevivido a una crisis económica provocada por la pandemia tremenda y está en disposición este verano de fichar a Kylian Mbappé y esperemos también que Erling Haaland. Creo que el saldo es muy bueno, que durante estos años también se ha vivido la transición por los cristianos y se está llevando con mucha dignidad. Si no se torce nada, habrá dos ligas en cuatro años. La del año pasado yo creo que también debió ganar la del Madrid, sinceramente. Es decir, un saldo creo que muy favorable, muy positivo y que habla muy bien de la labor de Florentino, de la dirección deportiva, del club en general, porque si criticamos cuando hay errores a esa dirección deportiva, al presidente o al club en general, pues creo que también habrá que poner en valor este dato de 236 millones sacados con 11 jugadores canteranos que no le costaron absolutamente nada al Madrid y que sin embargo, estas ventas van a ser muy importantes tanto para pagar el estadio como para pagar a los Mbappé o Haaland de turno que puedan llegar en el futuro. Así que muchas veces queremos ver a los canterones arriba. Yo soy el primero que quiero ver a Miguel Gutiérrez, que me gustaría quitarme las dudas con Antonio Blanco, ver más a Rafa Marín. Todo esto es natural y a todos nos hace ilusión que este tipo de jugadores triunfen en el Madrid y se estabilicen. Pero la cantera es rentable también por este otro concepto, por el concepto económico, por el concepto de, bueno, de alguna manera de hacer madridismo o de ampliar la cultura del madridismo, porque estos jugadores, por mucho que acaban en otros equipos, llevan eso impreso siempre. Lo llevan impreso absolutamente y son jugadores que siempre van a tener al Madrid en su corazón, lógicamente. Me estoy acordando de otra venta, la de Sarabia, otro jugador que podría ser nivel plantilla Real Madrid, creo que tampoco, nunca titulado del Real Madrid. Así que eso os comento y quedo a la espera también de vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.